Buena gente, ¿cómo están? Recién navegando en YouTube acabo de encontrar un video del gran guitarrista argentino Marcelo de la Mea, que para el que no lo conoce se los recomiendo también búsquenlo que tiene un canal de YouTube con data muy interesante y estaba tocando una versión de la conocidísima canción Canción de las Simples Cosas Aparte de que es un tremendo guitarrista, canta como los dioses así que me pareció que estaba buenísimo ver cómo se acompaña y tratar de sacar algunos acordes y tratar de entender qué es lo que está haciendo La tablatura la vas a poder descargar en mi página de Patreon, patreon.com barra Hugo Navarro Así que agarrate la guitarra, agarrate un lápiz y un papel y vamos a tratar de analizar casi en tiempo real qué es lo que está tocando Marcelo de la Mea en esta versión Bueno, entonces la canción está en Do menor en realidad pero como usa el capotraste en el primer casillero no vamos a pensar directamente en Si menor Dispone el primer Si menor de esta manera haciendo cantar y duplicando la nota La que es la séptima del acorde pero básicamente es un Si menor 7 de esta manera dispuesto de esta manera después hace un Si menor con bajo en La y también hace el mismo movimiento primero lo toca así y después levanta el dedo 2 para que suene la novena y se va a un Mi menor que lo dispone de esta manera este Mi menor tiene Fa sostenido, es decir su novena y además sigue cantando esta voz que es una suerte de ostinato que queda buenísimo que la usa tanto para el Si menor para el Si menor con bajo en La y para el Mi menor en este caso El La en este contexto de Mi menor sería una suerte de Oncena vamos a ver como sigue y esto es genial ahora viene armonía de La 7 y el toca lo aborda de la siguiente manera un Sus 4 La Sus 4 y ahora para ir hasta el Re mayor hace la siguiente subida usa estos acordes que en este caso este acorde lo podemos leer o yo por lo menos lo interpreto como un Sol en primera inversión con la novena agregada un Sol mayor a 9 en primera inversión Si Si Sol Re y en tercera cuerda la y esto yo lo leo que es el siguiente acorde como un La también en primera inversión un La Ad 9 con la novena agregada perdón Si en primera inversión entonces desde el Sus 4 hace y acá llega este Re que está buenísimo hace lo que se llama en teoría musical un retardo si mira entonces todo eso me queda de la siguiente manera desde la armonía de La 7 Lo interesante como siempre de cualquier análisis es que nosotros podemos ir sacando pequeñas herramientas pequeños recursos que usan otros músicos como en este caso Marcelo de la Mea para poder llevarlo a nuestras canciones entonces a mi por ejemplo este pasaje me resulta muy interesante para para robármelo de alguna manera entonces yo podría pensar que cada vez que tengo un La que va a Re mayor podría ser el siguiente juego si sobre el La 7 hacer este movimiento armónico que usa el Sus 4 y caminar de esa manera también aprovecho el bajo entonces además de generar este movimiento armónico también estoy generando una línea de bajo súper interesante así que acá esto me parece que está buenísimo para que vayan y lo prueben sigamos un poquito más Llegó hasta el Re y ahora vendría una armonía de Re 7 para ir a Sol mayor como trabaja él esta armonía bueno el Re lo pone de esta manera que es una suerte de Re que tiene el Sol vendría a ser la cuarta la oncena el Do la séptima y el Mi la novena suena como un acuerdo suspendido en realidad es un acuerdo suspendido porque no tiene el Fa sostenido tiene el Sol esa cuarta muchas veces usa ese retardo para llegar a la tercera mayor pero en este caso no lo usa pero sabemos que contextualmente esto es armonía de Re 7 que podemos pensar como un Re suspendido que queda buenísimo también está bueno para que lo pensemos en nuestros dominantes esta manera de trabajar usa este acorde y después se va a una primera inversión de Re para llegar a Sol y sobre Sol camina Sol de vuelta Re en primera inversión es decir un Re compas con Fa sostenido y llega al Mi menor que lo dispone así con la novena agregada vamos a ver como resuelve esta esta estrofita bien una vez que llegó al cuarto al Mi menor hace este acorde que está bárbaro fíjense que color después hace esto y resuelve a Si menor termina la cadencia ¿cómo pienso este acorde? este acorde se me ocurre pensarlo como un segundo descendido es decir un acorde que viene del modo frigio es el segundo grado un segundo grado que se encuentra a un semitono de distancia del primer grado tiene como característica principal ser un acorde mayor se usa muchísimo para cadenciar es un intercambio modal ¿no es cierto? porque Si menor la armonía de Si menor natural al menos no tiene en sus acordes resultantes el Do mayor esto yo lo veo como un Do mayor con el color lidio con la oncena aumentada y la novena agregada tensiones super piolas super interesantes para usar sobre acordes mayores entonces usa el segundo descendido y usa sobre Fa sostenido en vez de hacer un Fa sostenido que sería el quinto grado de Si menor para cadenciar en lugar de disponerlo de esta manera lo único que hace es disponerlo en primera inversión en primera inversión La sostenido Fa La fundamental y Do sostenido tocar de esta manera es básicamente el sistema de triadas abiertas hay un video en mi canal así que al respecto sobre triadas abiertas que si no lo viste y no estás muy familiarizado con el tema está bueno que después le pegues una revisada y ahí te cuento un poquito que es esto de las triadas abiertas pero si ya lo sabes o si lo viste simplemente te alcanza con saber que esto es una triada abierta y resuelve entonces toda esa cadencia queda de la siguiente manera también algo que está buenísimo para que te robes para hacer llegadas a acordes menores segundo descendido que le podés poner estos colorcitos que quedan buenísimos 11ª aumentada y 9ª mayor primera inversión en triada abierta del quinto grado y lo resolves esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón bien cuando llega al va a mi menor este acorde dispone es un mi menor con 9ª 7ª y la 3ª en la voz superior y ahora en el corazón antes de recadenciar este acorde también está buenísimo ¿qué es este acorde? bueno la armonía original la podríamos pensar como un segundo dominante un 2ª7 para ir a fa pero él lo colorea de la siguiente manera le pone la 5ª aumentada y la 1ª al aire que en este caso es un mi vendría a ser su 9ª aumentada en realidad vamos a pensar como un re doble sostenido en el contexto es un acorde es una nota en armónica no nos vamos a enloquecer demasiado con eso lo vamos a pensar simplemente como la 9ª aumentada esto es un acorde alterado y después se va a fa sostenido donde hace un jueguito que es algo así juega ahí no lo revise muy bien no vamos a perder mucho tiempo en ese yate bien la próxima estrofa es bastante similar a la primera si arranca con un B menor y luego un mi menor donde también sigue cantando la nota la vamos a ver cómo hace bien la armonía de la 7 vamos a ver cómo lo toca bien la armonía de la 7 empieza a jugar así entonces y entonces comprende si este es un sol con bajo en la si que se usa muchísimo para trabajarlos sobre el dominante sobre un la 7 si un acorde de estructura dominante que después lo convierte en un la mayor hace este jueguito vamos a ver vamos a ver vamos a ver como más entonces vamos a hacerlo entero para que se entienda y toca la primera inversión de la en la primera inversión de la en este caso y hace lo siguiente el re lo toca de esta manera también un re sub 4 porque toca el sol porque toca el sol la oncena o la cuarta la voz superior el colorcito de mi que es la novena en el contexto de re mayor y el la entonces dispone un re mayor así y después levanta el sol y queda sonando el fa sostenido por eso muchacha no pasa uy acá viene este acorde que es durísimo fijate lo que es esto este acorde es difícil de entender yo lo pienso ahora va la armonía va un sol si entonces lo pienso así como un sustituto y tonal si como si hiciera un la bemol 7 que lo dispone así así de aloca y va un sol mayor bien entonces va a sol mayor y vuelve a caminar y vuelve a hacer el fa en formato de tríada abierta en primera inversión el fa sostenido soñando al regreso que el amor es simple vuelve a hacer la bajadita que el amor es simple y este acorde está loco para hacer fijate fíjate como dispone un mi menor me encanta si tiene mi si fa sostenido si el color de novena sol al aire re la séptima y sol en la voz superior que el amor es simple si y a ver como resuelve bien hace hace la armonía de fa sostenido que iría ahora la toca de esta manera tiene un sonido medio flamenco esto me suena a mi medio flamenco no puede ser también porque marcelo de la mea es un pibe muy formado que toca y conoce muy bien distintas músicas así que también es probable que genere esa reminiscencia con esa intencionalidad ¿no es cierto? entonces miren este fa sostenido este quinto grado fa sostenido sol la novena la tercera al aire si es la novena menor del acorde do sostenido la quinta y el mi la séptima y lo dispone así que el color está buenísimo porque se genera un lindo clúster entre el fa sostenido y el sol al aire bien y ahí se pone a hacer magias pero básicamente el finalcito cadencia en un sol mi menor creo que hacer fa sostenido fa sostenido fa sostenido fa sostenido en primera inversión 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 Gracias por ver el video.